Muy buenos días a todos, mi nombre es Javier Cuellar y soy responsable por el desarrollo de negocios para el norte de Latinoamérica. Muy bien, lo que quiero hacer en los próximos minutos es compartir con ustedes el trabajo que venimos haciendo en ESRI, reiterando que todo lo que hacemos es en función de ayudarlos a ustedes a ser exitosos. Y lo que quiero hacer es entrar en algún nivel de detalle compartiéndoles sobre todo en esas capacidades que han venido evolucionando con base en innovación de nuestro trabajo durante el último año. Y quiero reiterarles el punto y la cultura que tenemos en ESRI, y es que creemos firmemente que nuestro trabajo tiene propósito, sí y solo sí, los ayuda a ustedes, nuestros usuarios, a tener éxito y en línea con la visión que escucharon preliminarmente, ayuda a que su propósito, su trabajo sea sostenible y haga sostenible al mundo. Así que vamos a entrar entonces en los detalles. Muy bien, quisiera empezar por mencionar nuestro propósito con ARGIS y en particular mencionar que queremos a través de ARGIS proveer una plataforma geoespacial completa, integral, que sirve a múltiples comunidades de usuarios, empezando por la comunidad de usuarios profesionales de los sistemas de información geográfica, pero también sirviendo a usuarios especializados que utilizan inteligencia de ubicación y análisis de ubicación o que crean mapas y servicios de localización como su foco principal. También soportamos sistemas sistemas y soluciones que en sí son completas, pero que requieren la capacidad de ser geo habilitadas en la forma como generan valor a los usuarios finales. Esos sistemas especializados también se nutren de la riqueza de los sistemas de información geográfica y son sistemas completos que hacemos disponibles. Y finalmente queremos ser una plataforma abierta en un entorno amigable que permita a los desarrolladores construir y extender las capacidades de nuestra tecnología para poder servir necesidades que viven en arquitecturas, en la nube, en sitio o arquitecturas híbridas, pero que llegan a servir y generar valor a necesidades muy específicas de los usuarios. Y quiero resaltar que desde esta perspectiva nuestra tecnología provee tres grandes sistemas y quiero que muchos de ustedes que son usuarios y han sido usuarios por mucho tiempo piensen en el trabajo que han venido haciendo y en cómo han avanzado en proveer valor en cada uno de estos sistemas. El primer sistema que quiero resaltar es el sistema de registro. Es la capacidad de poder administrar sus datos, de generar modelos que permiten replicar la información valiosa de sus organizaciones y ser utilizada a través de sus sistemas. El segundo sistema muy importante, tal vez el centro de todo lo que hacemos ustedes y nosotros, es el sistema de análisis, el sistema que permite generar entendimiento y que permite poder modelar respuestas y alternativas a problemas dentro de sus organizaciones o a retos dentro de sus organizaciones. Ese sistema de análisis se nutre de herramientas que permite generar ese entendimiento, permite modelar la forma como se toma acción y se generan planes en consecuencia. Y finalmente, un sistema muy importante que en general hace que todo lo que hacemos en los otros dos tome realmente valor. Y es la forma como el sistema de participación o el sistema de colaboración que habilita ArcGIS permite crear aplicaciones que hacen que los usuarios finales, independientemente de su función dentro de la organización o su nivel de conocimiento del análisis espacial o de los sistemas de información geográfica, puedan tomar valor de lo que hacemos. La forma como construimos portales, la forma como generamos aplicaciones que hacen que pongan la información al frente de quien utiliza la información en campo o quien utiliza la información para tomar decisiones en el día a día, es parte de ese sistema de colaboración. Y de nuevo, la reflexión es cómo vienen avanzando ustedes dentro del uso de la tecnología ArcGIS en cada uno de esos tres frentes, en el modelo de sus datos, en la forma como se genera análisis y entendimiento, en la forma como se colabora entre sí y se genera valor al usuario final. El otro aspecto que quiero destacar, que ha venido siendo un elemento de evolución muy importante, es cómo los usuarios de ArcGIS, como ustedes, están aprovechando cada vez más el valor que el recurso de la nube provee a sus organizaciones. Y es que están ampliando la capacidad de sus sistemas y los están fortaleciendo en términos de capacidades mediante la implementación de sus propias nubes, nubes privadas, o la utilización de nubes públicas o una combinación de los dos ambientes a través de la tecnología que se provee con ArcGIS y particularmente con ArcGIS Enterprise. Y están aprovechando nuestros recursos SaaS proveídos a través de ArcGIS Online que permiten enriquecer con contenido, con aplicaciones, la riqueza del producto final que ustedes generan. En este orden de ideas, el recurso de la nube es un recurso que está en nuestra tecnología y que está listo para ser utilizado más y más por sus organizaciones para fortalecer el ambiente que ustedes entregan a sus usuarios finales. Quiero ahora destacar un factor muy importante y es que nuestra tecnología por diseño está hecha para ser una tecnología abierta e interoperable. Y es consecuencia de, uno, trabajar con los estándares de la industria, poder soportar el desarrollo de esos estándares, poder soportar la adopción de esos estándares en nuestra tecnología y a su vez seguir fomentando que esos estándares sean abiertos y disponibles a todos, independientemente de la utilización de ArcGIS. Adicionalmente, nuestra tecnología incorpora componentes de integración a través de APIs y a través del manejo de datos abiertos que permite y hace mucho más sencillo la integración de cualquier sistema existente o cualquier sistema futuro en sus organizaciones con el trabajo que ustedes hacen en ArcGIS. Muy bien, quiero ahora contarles un poco del trabajo que hemos estado haciendo durante el último año, particularmente enfocado en aprovechar toda la convergencia de los avances tecnológicos y poderlos hacer disponibles para ser integrados y utilizados a través de nuestra tecnología. Muy bien, comencemos actualizándonos sobre las novedades en el contenido de ArcGIS, destacando y empezando por decir que ese contenido está integrado a la plataforma y está listo para ser utilizado por ustedes y que a través de miles de capas, de muchos tipos de datos, hemos hecho una selección nosotros desde fuentes públicas y desde fuentes comerciales y curamos información que hacemos disponible dentro de la plataforma para ser utilizado por ustedes en sus flujos de trabajo. Quiero destacar como novedades de ArcGIS Online y de Living Atlas en particular, de la lista de la derecha, la información o los datos que hemos hecho disponibles del National Geospatial Digital Archive, el gobierno federal de los Estados Unidos, que tiene cubrimiento global, es decir, que incluye información de todo el mundo y que ahora está disponible para ser utilizado o como un servicio o como una descarga y poder ser utilizado en sus aplicaciones. Y vale la pena resaltar que estamos incluyendo un mapa de cobertura terrestre para todo el planeta. Vamos a ir un poco más en detalle en el siguiente slide. Estamos incluyendo imágenes actualizadas, listas para el análisis de ustedes en su flujo de trabajo, información demográfica y muchísimo más. Muy bien, quiero destacar para ustedes este mapa de cobertura terrestre global de alta resolución que hemos puesto disponible en el contenido de la plataforma. Se tratan de imágenes de alta resolución del satélite Sentinel de Europa que se han clasificado y que están abiertos y disponibles para todos ustedes como un servicio o como una descarga. Y lo hemos construido en colaboración con varias organizaciones, con el National Geographic Society, con el Impact Observatory y con Microsoft. Hemos trabajado juntos para hacerlo disponible y enriquecer el valor del contenido que tenemos en la plataforma. Bueno, déjenme pasar a la creación de mapas y de cartografía de alto nivel, de cartografía de escritorio. Aquí hemos realizado mejoras en nuestras herramientas para soportar flujos de trabajo muy avanzados, particularmente a través de ArcGIS Pro. Y a su vez hemos agregado nueva funcionalidad y nuevas herramientas que solo están ahora disponibles en ArcGIS Pro. Ciertamente hemos logrado no solo habilitar toda la funcionalidad que en el pasado residía en ArcMap, pero hemos hecho de Pro esa herramienta poderosa que permite traer toda la innovación a la cartografía de hoy. Y la invitación es a que entren en el detalle de ArcGIS Pro desde el punto de vista cartográfico y utilicen toda la funcionalidad disponible para crear cartografía de alto nivel. En el campo de la creación de mapas web interactivos, también hemos realizado muchísimas mejoras. Y lo primero a resaltar es, aquí el desempeño y la rapidez ha sido un factor muy importante y nos hemos enfocado en el último año en mejorar ese desempeño, en hacer que los mapas interactivos tengan la rapidez necesaria para ser utilizables y ser fáciles de proveer al usuario final. Desde esta perspectiva, hemos creado la capacidad de exploración de mapas basados en datos. Y pueden observar en la parte superior izquierda la forma como a través, por ejemplo, de una barra interactiva, un usuario puede visualizar dinámicamente a medida que selecciona variables, la forma como el mapa cambia. Este es un nuevo patrón para la creación de mapas y es la idea de que el mapeo es un entorno interactivo, de que es dinámico y de que se pueden descubrir mejores formas a través de los mapas dinámicos. Quiero destacar también el nuevo visor de mapas que hemos hecho disponible en ArcGIS Online y también en ArcGIS Enterprise. Y la lista incluye varias novedades más. Una de las favoritas desde el punto de vista de la interactividad en la creación de mapas es la capacidad de dibujar sobre un mapa web y luego compartirlo con otros usuarios, destacar esos elementos que queremos compartir en la forma como colaboramos entre los usuarios. Un elemento sobre el que vale la pena resaltar en términos de nuestras novedades está en las aplicaciones instantáneas. Una de las novedades más interesantes de este año, la próxima generación de aplicaciones de cartografía web están basadas en lo que llamamos en inglés ArcGIS Instant Apps y están disponibles a través de ArcGIS Online. Y pueden utilizar Instant Apps para transformar rápidamente sus mapas en aplicaciones y ofrecerles a sus usuarios una experiencia intuitiva, completa, para interactuar con sus mapas y datos en forma de un producto final completo. Es decir, transformar un mapa en una aplicación en forma instantánea. Y para eso lo que hemos hecho es incluir una biblioteca de plantillas de aplicaciones con una guía de selección y experiencias de configuración. Una experiencia rápida o una experiencia completa que permite ir mucho más allá de el template original o de la plantilla original. Las aplicaciones instantáneas o los Instant Apps incluyen aplicaciones enfocadas, cada una con un propósito particular que incluye, por ejemplo, ver un mapa, comparar dos cosas, obtener direcciones, exponerse a una galería y encontrar algo cercano, proveer ayuda para seleccionar la mejor aplicación es parte de lo que hace el ambiente de las aplicaciones instantáneas en la forma como se habilita a los profesionales como ustedes en crear estas aplicaciones. Con la capacidad de configuración express, se pueden armar aplicaciones a partir de un mapa en menos de cinco minutos o se puede expandir la configuración y llegar a un nivel de detalle más grande añadiendo capacidades adicionales si es necesario. Es decir, ustedes tienen un espectro en donde pueden ir con una aplicación inmediata o pueden tomar la base de una aplicación inmediata y configurarla mucho más. En resumen, las aplicaciones instantáneas ofrecen la facilidad de crear flujos de trabajo muy rápidos e intuitivos, que son el tipo de cosas que tradicionalmente los usuarios nos demandan hoy y que ofrecen la flexibilidad para crear una aplicación personalizada para ese usuario final y habilitar que ustedes de alguna manera tengan éxito en la forma como hacen disponible información a sus usuarios. Muy bien, hablemos ahora muy rápidamente de que seguimos expandiendo la capacidad de traer nuestras mapas y nuestras herramientas a los productos de terceros, como bien conocen ustedes Microsoft 365 o Autodesk y lo estamos ampliando a nuevos proveedores, a nuevos productos, por ejemplo, a Salesforce, a Amazon, a SaaS, a IBM y expandiendo la posibilidad de que nuestros mapas y nuestras aplicaciones puedan ser utilizados en esas tecnologías. Lo que está detrás de eso es nuestra visión de expandir el acceso a la capacidad de análisis espacial a todos los usuarios, a todos los usuarios que utilizan tecnologías que están allá afuera y que utilizan esas tecnologías en sus organizaciones. Muy bien, cambiando un poco el frente, hablemos de algo apasionante, es el análisis espacial. Y para muchos de ustedes esto es la esencia, el centro de su día a día. Y se trata básicamente de resolver problemas muy complejos a través de entender en profundidad cada uno de los retos que apuntamos y de encontrar alternativas de solución y de paso avanzar en la ciencia a través de múltiples formas, porque muchos de ustedes descubren nuevas formas de hacer y manejar o resolver un problema. Este año estamos incluyendo 90 nuevas herramientas y algoritmos en el espacio del análisis espacial. Estas nuevas herramientas incluyen herramientas de inteligencia artificial, de aprendizaje automático, de análisis de Big Data, de scripting, de ingeniería de datos, etc. Algunas a resaltar son la capacidad de clasificación de nubes de puntos mediante aprendizaje profundo, a las regresiones de árbol aleatorio y modelado de predicción para datos de imágenes, tipo imágenes, y la análisis de superficie y terreno. Otras mejoras claves en el análisis espacial durante el último año incluyen geoprocesamiento, una nueva vista de ingeniería de datos que permite explorar, visualizar y preparar sus datos para hacer que el análisis espacial, el resultado final, sea producto de haber hecho esa ingeniería de datos al principio en forma correcta. Avances en términos de gráficos nuevos y mejorados por la exploración y análisis espacial que incluyen un gráfico de calor de matriz y una matriz de dispersión, mejoras en la administración, en el aprovechamiento de los recursos, y todos estos avances en función de hacer que el análisis espacial siga progresando. Quiero destacar en forma particular el trabajo que venimos realizando en inteligencia artificial, en aprendizaje automático y en aprendizaje profundo. En ESRI estamos comenzando a llamar esto Geo AI o Geo Inteligencia Artificial y hemos diseñado estas capacidades de manera muy consciente directamente dentro de todas las diferentes partes del sistema. En PRO, en RGIS Enterprise, en RGIS Online, encuentran componentes de Geo AI o Geo Inteligencia Artificial siempre disponibles. Por lo tanto, ustedes pueden lograr varias cosas dentro de la tecnología que ya conoce y con la que trabaja todos los días. En otras palabras, mucha de la funcionalidad está incorporada en las herramientas que utilizan y utilizan algoritmos de inteligencia artificial o aprendizaje automático en forma natural. Pero también hemos integrado esta tecnología de plataforma con el ecosistema de ciencia abierta de docenas de otras tecnologías que son muy valiosas y que también están disponibles en el mundo de la inteligencia artificial en los sistemas de información geográfica. Nuestros usuarios están utilizando rápidamente estas herramientas para automatizar lo que ya hacen y también para abordar la resolución de problemas de manera más inteligente. En otras palabras, utilizan nuestras herramientas y las integran y utilizan las herramientas de plataformas abiertas para hacer un trabajo mucho más enriquecedor. Observen, por ejemplo, en el slide los ejemplos del área superior derecha y en los que quiero destacar la capacidad de extraer características de las imágenes, la capacidad de crear capas de características reales y cambiar capas automáticamente. Muy bien, ahora las imágenes y la teledetección, como mencioné en el slide anterior, se están volviendo muy importantes en la comunidad de sistemas de información geográfica, se están volviendo muy importantes en todos nosotros. Y hemos implementado una biblioteca completa de tecnología que de hecho soporta como un sistema completo y un sistema integrado la capacidad de realizar cuatro actividades fundamentales en el espectro de un sistema de imágenes. La gestión de esas imágenes, la difusión, la capacidad de hacer mapas automáticamente, la capacidad de visualizar y explorar información y la capacidad de realizar análisis sobre las imágenes. Y esa lista azul que observa, estas pequeñas listas azules que observan alrededor de esta diapositiva, son algunas de esas cientos de capacidades que están en estas cuatro categorías y que existen básicamente para apoyar ese ciclo completo cuando se administra una solución basada en imágenes. De la lista, tal vez una a destacar, muy importante, es la idea de que ahora podemos cargar nuestras imágenes en ArcGIS Online y alojarlas en un entorno de software como servicio, para lo cual me gustaría hablar de esto con un poco más de detalle. El alojamiento y análisis de imágenes en la nube significa que como una extensión de ArcGIS Online se puede cargar sus propias imágenes en la plataforma y puede hacerlo para el análisis y el procesamiento de imágenes raster allí mismo, en una plataforma SaaS. Y puede entregar el resultado como un servicio, un servicio de imágenes, un servicio de visualización integrado directamente en los trabajos que ustedes están construyendo hoy. Y esto permite no solo procesar imágenes de esta manera, sino también alcanzar una escalabilidad desde la perspectiva de arquitectura que es muy importante en la forma como se generan nuevas aplicaciones basadas en el manejo de imágenes. Muy bien, hasta este momento hemos tenido la oportunidad de poder contarles varias de las innovaciones y el trabajo que hemos hecho en este último año con la plataforma ArcGIS. Los invito a que en la próxima sesión vean varias de esas innovaciones en demostraciones y además escuchen de todas las innovaciones alrededor de las soluciones de imágenes que ofrece la plataforma. Les agradezco por su tiempo y espero continúen conectados al resto de la conferencia. Muchas gracias por su presencia.